Mire que la atiendo porque se anda quejando de mí, porque la verdad que no hablo con ninguna radio, pero bueno, con tanta queja, ¿cómo no la voy a atender si yo la atiro? Ah, sí, sí, ayer dijimos que la habíamos llamado como 20 veces y usted nunca contestaba. Es verdad, es verdad. Bueno, cuéntenos, ¿y qué le contesta al senador Morales? No, al contrario, miren, nosotros estamos muy bien por abajo, vienen los éxitos parlamentarios, hubo éxito electoral, hay éxitos parlamentarios, esto cuesta, pero estamos maravillosos, la oposición está unida en el Parlamento y la verdad es que yo no quería hablar, usted sabe perfectamente que el fin de semana la que fui agredida fui yo, así que ahora, hablamos todos los días, Magdalena, acá la gente que hizo el acuerdo cívico, que usted lo sabe perfectamente, que fuimos Morales, Mario Negri, Ricardito y yo, estamos hablando y nos llevamos bárbaros y estos son pasos hacia afuera, pero en nada, lo único que nosotros decimos, en base a los principios y en base a la conducta de muchos años, es que uno no es republicano cuando le conviene y no es republicano cuando no le conviene. No es republicano que un vicepresidente de un gobierno quiera liderar la oposición, porque si yo en este momento fuera vicepresidente y vicepresidente fuera, supongamos Felipe Solá, y reuniera a toda la oposición, esto no es bueno republicanamente y nosotros no lo podemos sostener, porque éticamente yo no lo puedo defender, no lo puede defender la coalición cívica y queremos quedarnos apartados de ese enredo institucional. Y esto es correcto, nosotros juramos defender la constitución, no confundirla. En ningún país serio del mundo se ve al vicepresidente, por ejemplo, de los Estados Unidos liderando a los republicanos. Esto no es así. Y no es así aunque esta situación sea difícil. Entonces, miren, yo soy paladar negro del radicalismo. Yo me crié mirándolo a Ilia cuando contaba las historias. Sí, usted dijo que se sentía cerca de Alem, ¿no? Pero además, miren, yo era chiquitita, seis años, y me acuerdo que yo lloraba por dos cosas. Cuando mi papá me contaba la historia de Alem y cómo se mató, y cuando me cantaba el tango fea, ¿recuerdan? Ese que hacía llorar de la mujer que era tan fea. Estamos tan cerca de conseguir la ética, la república, un país serio, y yo amo eso. Y la coalición cívica se formó, miren, ¿cómo se formó el ARI? Porque yo me negué a votarle los plenos poderes a Cavallo. Claro, pero lo que pasa, Lili, me parece que fue ayer, que hacer declaraciones sobre este tema, como por ejemplo, si la UCR va con Cobos, yo voy por otro lado, que crea una brecha en la imagen de la oposición. Pero no, Magdalena, esto le fue notificado al radicalismo hace seis meses. Esto es así. Bueno, esto fue lo que dijo ayer, Alfonsín. Dígame una cosa, usted vio lo que nosotros luchamos contra el kirchnerismo cuando todo el mundo era kirchnerista, ¿no? Bueno, todo el mundo no. Sí, pero bueno, 60, 70%. Digo, ¿usted cree sinceramente, Magdalena, que uno puede tener como candidato a un kirchnerista arrepentido? Que cuando ya estaba el tema del INDEC, de la corrupción y de todo, acompañaba esto. Pero no nos pidan eso. Porque nosotros, yo tengo 25 querellas criminales de este gobierno. No. Entienden, por luchar contra la corrupción. Eso no, eso no se discute, por supuesto. Yo quiero que la sociedad tenga tranquilidad. Primero, la verdad que esta polémica yo no la quise tener. Estaba de descanso con mis hijos porque hemos tenido que trabajar todo enero para frenar al gobierno. Y la verdad es que nos encontramos con agravio, no puede ser cualquier cosa. Pero díganme, ¿usted cree que yo soy oportunista y especuladora cuando me he quedado sola en una banca? Sola en una banca por defender la república. Que he sido tratada de leprosa muchísimas veces. No, yo creo que... Justamente por defender los principios. Entonces, tengan confianza. Tengan confianza en que esto... Primero va muy bien, que hay que armar el futuro y hay que armarlo en serio. Que no hay que respetir la experiencia de la alianza. Fue muy frustrante. Fue muy frustrante, efectivamente. Claro, pero yo me estaba fijando, ¿no? Que todas las declaraciones coinciden en el respeto hacia usted y hacia su trayectoria. Esto no se discute, ¿no? Lo que tengo la sensación es que le están reprobando en un momento, haga pública, un disenso que de pronto se podría arreglar de puertas adentro. Pero, Magdalena, se están cambiando los términos de la discusión. Yo no hablé, ni siquiera estaba en Buenos Aires. No, cuando dijo que iría por otro lado su partido si va Cobos con la UCEAN. No, pero esa decisión de la coalición cívica que tuvo que hacerse pública frente a los agravios del señor Cobos, sobre todo a Alfonso Pradgay, pues ese chico votó impecable. Si tuvo un papel ejemplar. Que explique el vicepresidente por qué votó con el gobierno. Pero yo ni siquiera estaba en Buenos Aires, Magdalena, cuando recibimos los agravios. Ni siquiera. Entonces, nosotros la verdad que estamos trabajando legislativamente, maravillosamente. Creo que esta discusión está terminada. Ahora la sociedad, dígale que por abajo todo viene bárbaro. Y que hay algunos chisporroteos, pero para que no vuelva la mentira, para no volver al pasado. Pero entonces, para que no vuelva la mentira, van a empezar a hablar privadamente, ¿no? No, o sea, sí, Magdalena. Y estamos hablando y muy bien. Además, yo estoy muy divertida. Ah, bueno. Ah, bueno. Nosotros no tanto, le confieso. Estamos preocupados. Pero bueno, pero la pelea, miren, pelear la Nueva República, lo sabe usted muy bien, no es fácil. Pero tiene que ser, y es apasionante. Y la sociedad tiene que tener confianza que no solo vamos a estar juntos con el radicalismo, vamos a estar juntos con muchos peronistas decentes. La Argentina va a ser distinta. Y esa pelea es formidable, es maravillosa y estamos contentísimas. Bueno, además, por ahora quizás es un poco anticipado a hablar de candidaturas. Y ahora no se te enoje porque no le atiendo el teléfono después, porque ahora estamos hablando chochas horas. No, no, pero le digo lo siguiente. Quizás es un poco pronto para hablar de candidaturas. Como usted señala, es una tarea apasionante reconstruir una república. Entonces, bueno, hay otros temas también, ¿no? Pero por supuesto si no hablamos, ni Reutemann ni yo hablamos de candidaturas. Yo nunca dije que iba a ser candidata. No, pero dijo que si Cobos iba con la UCR, usted iba para otro lado. Es la verdad. Bueno, por eso. Yo creo que hay muchas cosas para hablar y evitemos de pelearnos, ¿no? Estamos peleados, estamos maravillosos por abajo y muy bien.